Bueno, pues el título del proyecto parte de una frase de Paracelsus, de este personaje que fue un médico, un escritor también, que se sitúa más o menos entre final de Edad y pues inicios del Renacimiento y pues principalmente esta frase reúne como muy bien un pensamiento del que nos interesa mucho, que hemos abordado en distintas obras que es el astro, es decir la estrella en el cuerpo. Exacto, el hombre como reflejo del cosmos, entonces un reflejo especular entre Edmich entre lo que es el microcosmos, digamos nosotros o la tierra y el universo. Es como importante que nosotros ahorita estamos digamos en el gabinete como utilizando todas estas mitologías en el mismo sentido que lo tiene el arte, o sea para nosotros digamos tanto el arte como la mitología van como por un mismo camino, que es como el camino de exaltar la vida, entonces cuando uno digamos abre, o sea los mitos no son como unas fábulas o unas historias que vienen y se le ocurren a alguien, sino son realmente acontecimientos reales, pues digamos que el arte analógicamente también es eso mismo, entonces cuando nosotros señalamos digamos estas siluetas y colocamos ese cielo estrellado en estas mitologías, justamente son hechos reales que están ocurriendo, además porque digamos el material, la brea por lo que ya hemos dicho, es un material que tiene una temporalidad y está cargado de esa temporalidad, es lo mismo esos minerales, digamos la pirita, tiene una temporalidad que floreció en las entrañas de la tierra y por lo tanto cuando nosotros observamos esto estamos presenciando a sí mismo esa temporalidad, que es lo mismo que la mitología, no son digamos alegorías o cosas como cuentos irreales, sino son vivencias y son cosas reales, que pertenecen a una, pues sí, una redundancia, pero pertenecen a una realidad, que puede ser que no sea la temporalidad cotidiana, porque pues todo esto son digamos temporalidades cíclicas, claro, porque pues hay un descenso, hay una muerte, hay un renacimiento, hay una transformación. Bueno, esta pieza se llama Amón a imagen y semejanza, consta de esta parte del dibujo, como ya les explicábamos los materiales, y estas dos piezas escultóricas que son vaciados en grasa animal, de un molde que sacamos de unas amonitas del museo de geología. Hay acá, de nuevo una sugerencia de ese cielo, de ese espacio constelar, un espacio de cielo estrellado, en la bóveda ya no celeste, sino un reflejo en la bóveda craneal, y es como ese espacio interior que refleja un cielo que está por encima de nosotros. Y acompañado de estas piezas está, o sea, lo ponemos en relación... Hay ahí un... Hay como un juego de palabras, porque Amón, pues es un dios cornudo, es el dios carnero. Dios egipcio. De donde viene pues la etimología también, es porque, digamos, por forma de la monita, pues tiene una forma parecida a los cuernos de Amón. Y también, digamos, hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo, pero también tiene ese nombre que es el cuerno de Amón por esa morfología. Que es como, acá se puede ver, que está como más o menos así, ubicado en la parte central del cerebro, y es también como un cuernito, también se llama hipocampo, porque es como un caballito, porque es algo como que medio se enrolla. Pero es muy curioso que también le llame el cuerno de Amón, porque es de nuevo ese dios, pero en nosotros, ¿no? Ese dios y está dentro, por una confluencia morfológica de ese mismo cuerno. En la mayoría de los dibujos, como pudieron ver, hay como dos consecuciones que son bien importantes de resaltar. Por un lado está una parte que es como una ilustración científica, es un tipo de dibujo que tiene como una consecución técnica que está del lado de la ilustración científica. Y por el otro lado está como esta intervención con la pintura y los metales que hacemos. Entonces, creo que ha sido una constante con otros trabajos y es que, pues sí, nos ha interesado, por un lado, la ciencia, ¿sí? Como esta visión de esta ilustración que tiende a ser tan objetiva, y realmente eso era lo que nos interesaba, o sea, la visión súper objetiva de la tortuga, ¿sí? Para contraponerla con un espacio del infinito y de esa pintura. Ese dibujo es súper objetivo de ilustración que es capaz de contener una parte mucho más cósmica, ¿no?